un programa donde la experiencia y la voz de los expertos en materia educativa se hace presente. Voces por la educación. Con Teresa Salazar. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy, domingo, 11 de febrero de 2018. Tenga la cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, déjenme decirles que estamos aquí en este programa de Voces por la Educación con una invitada especial, Ana Yelena Guárate, de Venezuela. Ok, ella es de Venezuela. Le damos un saludo, le mandamos un saludo a la gente de allá de Venezuela. Y bueno, pues déjenme decirles que hoy vamos a estar con ella hablando de la extensión universitaria en el marco del E-Gobierno y de la E-Educación Superior. ¿Es correcto? Correcto. Bueno. Ana, háblanos por favor un poquito de ti para que te conozca un poco el auditorio. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Teresa, gracias por la oportunidad que me brinda tu programa. Bueno, yo soy profesora universitaria, trabajo en la Universidad Experimental Pedagógica Libertador acá en Venezuela, la universidad que forma maestro. Tengo experiencia, soy egresada en el área de informática y luego seguí mi camino en estudios de cuarto nivel en una maestría de educación superior, luego el doctorado de una educación en educación y todo lo que he hecho después de eso ha sido en el área de formación de las didácticas pero en el área siempre en el área de informática. Escribir libros de didácticas para situaciones de aprendizaje y tiene que ver pues con un poco la línea de investigación que yo he venido desarrollando a lo largo de los años. También desarrollé y creé una línea de extensión universitaria en la universidad a objeto de pues darle a la universidad pues la oportunidad de trabajar con todo lo que vienen haciendo las actividades a que aquí se llaman actividades extramuros. Luego de eso se creó con un conjunto de profesionales creamos pues la maestría de extensión universitaria y en este momento pues estamos esperando pues su aprobación por las autoridades superiores para bueno este definitivamente darle curso a esa a ese estudio que para nosotros tan 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 importante en la universidad. A ver, pero tenemos un poquito sobre lo que es la extensión universitaria en el marco del gobierno. Bueno, ok, comienzo por el principio ¿no? Sí, sí, sí. Es un trabajo de investigación que he venido desarrollando y yo comienzo porque me metí después preguntas y venía leyendo y venía engañando acerca de lo que era el gobierno o gobierno electrónico y a partir de que el gobierno electrónico es la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al funcionamiento del sector público con el objetivo de incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. Bueno, me hice una gran pregunta y me decía si esto es para el servicio público y yo pueda ver la educación como un servicio público desde esa perspectiva, entonces pensé en cómo, cuál sería, me hice interrogante a objeto de ver que cuál sería, qué cosas puede ofrecer la universidad para que se entienda como un servicio público y qué cosas puede, qué producto puede ofrecer la universidad al mundo, al exterior y así darnos a conocer en materia de extensión, tal como es la propia educación, actividades de orden tecnológicas, deportivas, sociales, culturales, atención al jubilado y eso es lo que realmente trabaja extensión universitaria en la educación superior. Ver poco como la colectividad en los diferentes niveles de la sociedad, donde está inmersa la organización y luego, bueno, pasar a definir y justificar teórica y conceptualmente la extensión universitaria en el marco conceptual del gobierno de las instituciones de educación superior. Luego, como objetivo general, me propuse, bueno, hice una propuesta teórica y conceptual de lo que ha de entenderse como la extensión universitaria en el marco del gobierno de la educación superior y pasando allí por el análisis de documentos referidos a la educación superior y la función de la extensión universitaria, su incidencia, su interrelación de manera puntual y longitudinal en el de en el histórico que nos permite la inferencia respecto a los cambios, sus determinantes y consecuencias. Bueno, una vez que se hicieron el análisis de documentos referidos, me tocó no más que alinear las tecnologías con el propósito de lo objetivo y la meta que ha de alcanzar la extensión universitaria en el contexto de la educación superior en el marco regulatorio, por supuesto, que impone el gobierno y luego explicar lo que ha de entenderse como extensión universitaria en el marco de lo que es el gobierno de la educación superior y valorar pues así estas actividades que se llegan a cabo de la autoridad y han de desarrollarse en el marco conceptual que creo que sustenta a la extensión universitaria y en la cual la sociedad está inmersa. ¿Nos pudieras explicar un poquito más esta parte del gobierno para todas aquellas personas que no entienden esta parte de la E, no la letrita E que va antes del gobierno? ¿Qué anticipa? ¿Qué anticipa? Bueno, con gusto le gobierno lo que es tan sencillo, esa E que le preocupa a la gente que esté antes de la palabra gobierno, no es más que el gobierno electrónico, todo lo que está en línea. La E es electrónico y el gobierno con la conjunción de ello es no más que la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al funcionamiento del sector público, del servicio público. Así de sencillo, por ejemplo, ¿cómo vas a pagar tú una multa? ¿Cómo te registras tú un seguro social? ¿Cómo buscas información de un teléfono, de un servicio, de una farmacia de turno, etcétera, etcétera? Entonces, al ver ese avance tan significativo para mí, yo dije, bueno, si lo hace el gobierno con todo lo que es servicio público y todo lo que una persona, para hacerle la vida más fácil y corta a una persona, porque no somos nosotros en la universidad, viendo la universidad como un servicio público y ofrecer los productos que nosotros tenemos en línea. Eso es lo que significa el gobierno. ¿Cuáles son los productos que estás manejando en tu escuela allá en Venezuela? ¿Cuáles son los servicios que están ofreciendo ahorita en la escuela? En materia de extensión, nosotros ofrecemos servicios a educación, propia formación, lo que tiene que ver con la comunidad, atención al jubilado y al egresado de nuestras universidades, actividades deportivas, cultural, actividades tecnológicas, atención a todo lo que tiene maestros en servicio de las escuelas que circundan la universidad, entre otras. Y todas aquellas actividades que le permitan a nuestro entorno estar en contacto constante con la universidad. Formación de equipos de trabajo, manejamos un programa de atención a desastres naturales, todo lo que tiene que ver formación que no es escolarizada, sino que simplemente la gente en el entorno te lo pide, nosotros simplemente hacemos atención inmediata a lo que es la comunidad. Por ejemplo, ahorita cuántas, bueno, son los servicios que están ofreciendo, cuántas personas aproximadamente están siendo beneficiadas con esta extensión universitaria del gobierno? Bueno, muchas, porque nosotros hemos sorprendido mucho en atención al diplomado de, por ejemplo, de investigación, tenemos un diplomado de didáctica, nos piden de todas las áreas del conocimiento y nos hemos encontrado que tenemos un bulto entre 200 personas en línea, atendidos en línea, a nivel nacional, a nivel local, regional e incluso a nivel internacional. Y bueno, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas que has experimentado en este, pues en este periodo? ¿Cuánto tiempo llevas ya trabajando con lo que es el gobierno de la educación? Bueno, en el tiempo que llevamos nosotros desde el gobierno, en lo particular, a partir de prácticamente que me hice con este trabajo, ya yo venía haciendo, en lo particular, venía haciendo, fue un interés mío como coordinadora de tecnologías de información y la comunicación de la subdirección de extensión universitaria de mi universidad y venía haciendo algunas pruebas y venía viendo la efectividad. O sea, yo hasta ahora le he conseguido ventaja y no he conseguido desventaja, porque una de las ventajas que he conseguido, que la gente se conecta al momento que quiera, que sea cinco, ¿no? ¿Verdad? En masa, no necesita moverse de su casa, lo puede hacer desde su casa, de su área laboral, de cualquier parte que esté. Y la otra ventaja que le veo es que nosotros hemos logrado masificar con calidad los productos de la universidad. sin necesidad de, pues, de exponer al estudiante a que tenga que asistir a la universidad a estar con nosotros en determinados momentos, en determinadas horas del día. Me decías que eran, bueno, no sistematizadas, eran las clases no escolarizadas, ¿verdad? Esta parte de lo que ahorita ustedes, ahorita todavía no están dando como la certificación, porque es mucha ventaja. Se ahorra en tiempo, se ahorra incluso en pasajes, en comidas, ¿no? Y a veces hasta en copias, que es, la escuela realmente es cara, aunque sea gratuita, uno tiene que invertir tiempo, dinero, esfuerzo y también, pues, los pasajes y toda esta parte. ¿Cuánto tiempo más o menos llevará el que ustedes puedan ya como certificar, por así decir, o extender lo que son las certificaciones, los diplomas, como si fuera escolarizada? Porque este es un problema con, bueno, yo he visto que es un problema de algunas universidades, incluso, por ejemplo, Yale, Chicago, tienen cursos padrísimos, pero desgraciadamente, no se, si no se paga, no se obtiene el certificado, aunque se obtenga el conocimiento, ¿no? Y, o sea, podemos obtener mucho conocimiento, pero muchas veces no es certificado y es, y entramos en un círculo vicioso de la certificación. ¿Qué es lo que ustedes, o tú pudieras proponernos en este sentido? No, en ese sentido, la actividad experimental, pero la libertad ahora ha sido muy responsable de ese proceso. Fíjate, a través de la subdirección de extensión y el mismo, el mismo vicerectorado de investigación y por grado, se ha abocado, pues, a través de las peticiones que nosotros hemos hecho, porque en mi universidad la conforman ocho institutos, es una universidad bastante grande, acá en Venezuela, de los ocho institutos, la gente ha visto que es una oportunidad de acceder, como bien lo decías tú, y participar activamente en los servicios públicos, pues, así lo llamamos nosotros en el gobierno, de forma flexible, sin acudir a la dependencia. Ella busca mejorar las prácticas y tener mejor control y transparencia y más leggeridad. Y, en definitiva, una mejor prestación de servicio al país en su común. Pues, haciendo así, la universidad ha tenido que firmar a nuestras autoridades, algunos convenios con universidades extranjeras, y se ha decidido la universidad, pues, que la certificación inmediatamente es en línea. Es decir, una vez que el estudiante participa, culmine con su proceso, pues, se le digitaliza su certificación y la puede simplemente presentar sin ningún problema en cualquier otro país, porque eso es producto de convenio que ha hecho la universidad. Por allí no tenemos ningún problema porque la universidad en eso es seria, es responsable, y, bueno, nuestra autoridad es muy preocupada por los procesos que permitan, pues, incluso, ahorita tenemos una situación en un país que tenemos, nuestros estudiantes están legalizando su documento para llevarlos al exterior para presentarlos porque son documentos válidos para su certificación. Por allí, la universidad siempre ha sido responsable en ese sentido, y nuestras autoridades también. Ok, bueno, pues, esa es una garantía para todas las personas que quieran, de alguna forma, certificarse. ¿Cómo se llama tu universidad? Que sería, pues, no es como comercial, pero... Universidad Experimental Pedagógica Libertador. Ok. ¿Y qué tipo de cursos imparten? ¿Qué tipos de cursos? Si nos pudieras dar algunos ejemplos para que la gente... Sí. Bueno, tendrías que empezar a hablar de cómo está conformada. Ella tiene un rectorado, un vicerrectorado de docencia, un vicerrectorado de extensión, un vicerrectorado de investigación hipogrado y una secretaría. Luego de ello la conforman ocho institutos, pedagógico de Maracay, pedagógico de Caracas, pedagógico de Matilín, Ciso Martínez, entre otros, y el asociado. Y la Universidad Experimental aborda todo lo que es la formación en materia educativa. O sea, nosotros formamos a los maestros, formamos a los profesores, que luego, pues, al regresar, salen a sus diversos niveles y modalidades del sistema educativo, como es la atención a los alumnos en etapa inicial, a lo que llamábamos primaria, y en formación a los estudiantes de avanzada, que están desde primer año hasta quinto año. Y el Instituto de Mejoramiento, que es uno de los institutos que conforman la universidad, pues, se aboca al desarrollo y constantemente a mantener a estos profesores en servicios actualizados en materia de educación. Oye, una pregunta. ¿Y la vinculación con Redem, cómo lo están trabajando? Bueno, mira, desde el vicerrectorado de Investigación Poblado, la doctora Moraima Esteves, pues, tiene profundo interés en que nuestros profesores, que necesitamos trabajar en el servicio de la universidad, tenga su propia red de investigadores. Ha sido una tarea ardua para la doctora Esteves, pero ella tiene frutos muy positivos en materia de bienes de investigación y nuestra vinculación con Redem es excelente, porque allí nosotros, la universidad se ve reflejada, porque divulga, hace divulgación de los productos de investigación que tiene la universidad. Hacemos intercambio de tipo, de conferencia, de artículos, de investigación, de trabajo, de investigación, que brinda la universidad para el mundo. Es excelente. Ok, aquí, escucho. Bueno, bueno. Le doy, así como que yo, aló. Sí. Aló, sí, sí, estamos, estoy escuchando. Se escucha, se escucha. Ah, así como nosotros tenemos nuestro propio, la doctora Esteves, el programa de innovación e investigación, pues a través de ese programa la doctora nos ha vinculado con Redem. Es decir, tenemos una gran gama de docentes vinculados a esa red. Ok. Ya para casi concluir, Ana, porque se nos va acabando el tiempo, este, bueno, podemos rescatar que lo que es la extensión universitaria en el marco del gobierno de la educación superior, pues se refiere a todos estos servicios públicos que ofrecen, pues tanto tu institución a través de, pues, de la línea, ¿no?, de online y, pues, que se es visto como un servicio público, ¿no?, en materia de educación. Es el conjunto de E-actividades que, mediante el uso de las E-herramientas y los E-recursos, producen, circulen y promueven el consumo de contenidos culturales y de las diferentes áreas o programas de la extensión de las instituciones de educación superior a través de su intervención y aporte en las programaciones en formato virtual a través de Internet y su presencialidad en el ciberespacio de manera relacional e interactiva, síncrona y asíncrona. Eso sería lo que es extensión universitaria. Ok. Este, pues, me toca nada más agradecer, este, pues, tu entrevista, tu tiempo, y voy a darles un saludo allá a la gente de Venezuela. Y no sé si quieras agregar algo más. No, agradecida, pues, Teresa, por la oportunidad que nos ha de nosotros de difundir nuestro, en este espacio, en discusiones de este tipo para que la gente sepa qué estamos haciendo acá en Venezuela. A pesar de la crisis, nosotros siempre apuntamos a que de la crisis ha salido las mejores oportunidades. Y este es un espacio que no se podía perder. Y gracias de antemano por esa oportunidad. Bueno, pues, a ti, gracias. Que tengas muy bonito día. Igual, Teresa, gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, güey. Un programa donde la experiencia y la voz de los expertos en materia educativa se hace presente. Voces por la Educación. Con Teresa Salazar. Conilton Salazar. Un programa donde la experienciaAcabertina levanta. Gracias. Gracias.